MNX tiró el huevo ayer Tiene un cáncer Mati que se quiere cortar el huevo Va, que se quiere cortar el pelo Huevo Mati Se cuide que ya salió de la tira La Biblia, versículo 5, número 23 José Luis, expert Nunca mirarás al prójimo De verdad que no, ¿cómo era? No miraba al prójimo Nunca mirarás a la mujer del prójimo ¿Qué onda, Adam? Habla Nadie habla, culo Tu pingo en mi cola, estaba por ahí Eh, no anda el pingo, está Eh, la chita, aprendí chitas Me paro con tu testimonio, culo Me paro, me cogí a todo, hermana A uno no es muy bueno Es que nada Eh, no Eh, te juro, te decías eso, culiao ¿Qué pasa, ese puto? Encima fue el chat de todo el juego, ¿te imaginas? Es que era Ejejeje Eh, toma, te voy a ver la diga ele Yo soy un malardo con la diga ele No, no Ve, ve, ve Vamos, vamos a chutar, vamos a chutar Eh, pedazo culo Yo soy, yo soy, yo soy Eh, gracias culo porque ninguna le he pegado Eh, tenía uno atrás, eh Pasá, eh, pasá Tenía dos atrás, amigo Tenía uno en medio, no traigo Shhh, tengo un minuto, tengo un minuto Tengo un minuto Eh, cabrón, culiao El perro no es sucio ese, mamá Voy a prender los cheats, Luka Luka, quien te conoce como Luka El aire vos prende, culiao Y los cheats también Eh, si los coqueo o no me van a banear Depende Depende de qué De quien sea el más malo, Luka Eh, tiene un mosquito, tenés cuidado Tiene un mosquito, tiene un mosquito, colega Disculpa Uy, a mi me agente, yo te hago en la pedaza Uhhh, que le he pegado Que le he pegado al perro El paraje Uhhh, que le he pegado Es activado Ven tu señora, me correche Velo tu mierda Hay uno acá Es que pingo hace la bomba eh Es que pingo hace la bomba eh Eh, pasa, tengo uno en medio eh Eh, yo soy eh Yo lo buscaré a ustedes Vale Mancon A ver Yo lo tengo convulsionando eh Uy Ay uuuh jude peo amigo fula fula el que se detiene es puto ya tiene un mojito vivo lo mató estoy pasando eh pase 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 el toque dale la bomba uff que le ha pegado al toque ay pinga eh pero quedate quieto eh vamos 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 ya duerme la pez jajaja me mataba a mi no eh pero planta eh que hace eh no me deja plantar no me deja plantar eh no me deja plantar eh voy a ser la llave eh no planta pero que si me te gustas uuuh guarda el te disparo me drope en algo toma 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 listo eh bozo esta bendecida por mi ahi no cambie ahi eh con SCAR con cuidado no hay nadie no hay nadie hacele tiempo vos ven ahi ven ahi chico alguien compra de fios el orto te voy a desucia chiguelo y un esa risa del pedo muero ypaparave ¿Cuánto van? Yo soy, yo soy Yo soy Yo soy el papu Chupa verga Ah, chistesito El papu, chupa verga Bien, chico Bien, chico Debes ser horto, eh, te voy a ser horto Que genio, amigo 34 grados, está haciendo chango No importa, eh, yo hago de mi servicio meteorológico Van a informar a la gente Eh, bueno, está haciendo 34 grados A pesar de que es una noche Y bueno, aquí pasa de todo Eh, naranja, ¿tiene un mosquito en la espalda? Tiene un mosquito Eh, no, para, me bromeita era Eh, para Eh, la concha, saquetea de tu vieja Eh, culiao, te inflama a vos, bro Eh, te va, te va, te va, te va, te va No, no, pues, viento, chico Eh, no, se venga, está culiao, eh No, somos, nosotros somos hiltes Un montón de gente me habla, boludo Como diciendo, guapo Que parece el nombre de streamer jajajaja no ha pasado medio voy voy vamos a parar al toque wow payaso amigo como da los huevos tan barras 8 mensajes yo no me dio eh pasa eh ay este hueon en sight fake 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 defuse este viejo es choto igual no le digas eh no me da el ultimo gordito eh no gordito fiola eh chango te da cuenta eh no me has caido bien chango ay me da el ultimo chupame la pinga me da el ultimo jajajajaja para eh no es que ida bien jajajaja escuchalo eh eh para esta 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 eh ae culiaba pasen me da el bueno eh todo esta bien Sigue corto, termina en la aire culiado Eh para, eh, que hace? Me lo culio, me lo culio Eh hagan una bien culiado, no me quiero perder Vienen por acá, escucho flash No salgan, no salgan Ese, 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 si Van por depa Un Hay dos Replantando ya No lo veo culiado Eh para Eh, cuidado por acá Tiene una biblioteca loca Me va a pegar culiado Pasá, pasá nomás Eh, ya va a pasar Eh, no van a remontar culiado Eh, no van a remontar eh Mira, bueno, quieren perder Estos c***** Ya ganemos ahora Eh, quiero perder, eh Eh, tengo ganas de perder hoy He jugado al pedo, pero quiero perder ahora Aquí con la M4 Lo corto LOL Eh, bueno Eh, bueno Eh, bueno 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 Bueno, bueno Eh, la risa nos va a faltar la risa Hola Ya, está bien Eh, bueno Ya está bien c***** Eh, pará, 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 pará ¿Qué haces chavo? Esperá, no busques competitivos Esperá, güey Cambié la configuración de mi pantalla Pará de emoción Si... Recién salimos Bueno El caído El caído abajo, güey Eh, bueno Eh, qué ha pasado, güey ¿Qué onda? Eh, vayate Leche sucio Dale, dale, dale No, lava la bola Ah, ya ha cortado, ¿eh? No No Deja Va Jajaja Leche sucio, bañate Ah, que...